Música Hey mi gente que es lo que ustedes dicen Bienvenidos a Payano Show Segmento hablando claro Tú me entiendas lo que te estoy diciendo ¿Quién les habla? Ya tú sabes Tu humilde servidor Reinaldo Payano Payano Topel Lo mejor que ha pasado Lo mejor que ha pasado Después del Ciros con Pancake Y hoy estoy súper confiado Porque el caballero que está en los míos Antes que lo deje hablar Tú me entiendes Aparte de ser un hermano Tú sabes que tengo la dicha De decir que es mi hermano de verdad Tú me entiendes Es uno de los mejores liricistas Escucha bien En mi opinión allá afuera Tú me entiendes Sin más preámbulos The one and only conmigo Chaka en la casa Mi hermano Que es la que hay papito ¿Todo bien? Siempre un placer pasar por aquí Por donde Payano Top 10 Tú sabes que Nosotros tenemos un editorial Somos hermanos El junte siempre auténtico Eso es bacana Y llevamos como 4 años Y llevamos como 4 años chaka Que no hablábamos Que no hablábamos Después del videíto Bueno hicimos una entrevista Y después hicimos una colaboración Con uno de los mejores videos Que yo he hecho Tú sabes que Wow rápido que pase el tiempo Que me lo he gozado 4 años bro 4 años Va rápido Va rápido El tiempo no está cogiendo Esa Mira chaka Vea acá Como estoy entrando Ahora el flow Porque es que Venimos de la cuarentena El COVID Todo esto pasando Tú me entiendes Cómo has pasado la cuarentena Y de qué manera positiva Está impactado No me entiendes Esto es algo Que se lo estoy preguntando A todos mis invitados Recientemente Porque es lo que estamos viviendo Recientemente Estuve hablando con Nico Canadá Chara o a Nico La leyenda Y le pregunté lo mismo Háblame Bueno Tengo que mencionar esto Porque esto es La bendición más grande Que Dios me ha dado Gracias a Dios Por ahí viene Baby Jordan El primer hijo mío Desde que La mujer mía dijo Que ella estaba embarazada Todos mis planes Han sido alrededor De ese chamaquito Que viene por ahí El chaka A ser papá A ser papá Oye te voy a Te voy a dar un preview I'm a join the club Join the club Te voy a decir Welcome Cuando officially Ya esté aquí Pero Oye eso cambia tu vida Más brother Sí Eso cambia tu vida Brother Yo me imagino Que tú ya estás teniendo Una perspectiva diferente Tú me entiendes De las cosas Claro que sí O sea Vengas a ver las cosas Como que con un poquito Más de responsabilidad Sí Bueno La gran mayoría De mis amistades Toditos son padres ya Incluyéndote a ti Tú me entiendes Yo siempre le hago La pregunta Y le digo Cómo se sintió Yo tengo un corillo Pero vete en baja ¿Sabes? Sí Uno la ve Yo me Yo le pregunto Cómo tú te sentiste La primera vez Que tú tuviste Tu hijo O hija Al frente de ti Que tú lo estabas cargando Que tú lo hueliste Cómo tú te sentiste Y siempre hay Una respuesta Mutua Es como Igual Pero diferente Siempre me dicen Oye la energía Es diferente Tú te sientes Como que Yo no era el mismo Es diferente Entonces yo Eso es una cosa Que yo estoy loco Por que me suceda Tú me entiendes Estoy loco Porque llega ese momento Para ver cómo yo me voy a sentir Porque siempre me dicen Oye tu vida cambia Tú te sientes como 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 súper Tú No sé Es como Es un sentimiento Que no tiene palabra No tiene explicación En realidad Lo que yo sí Puedo decir Tú me entiendes Que Yo entiendo Que cuando tú tienes un hijo Cuando Dios te desamina Bendición Porque a veces uno anda por el mundo Por ejemplo yo Y no pensaba Que iba a ser papá jamás Que se dio la oportunidad Tú me entiendes Es cuando tú Sabes lo que es Amar de verdad Amar Sí Tú me entiendes O sea Tú tienes una idea De qué es eso Con tu mamá Con tu hermano Hermana Tío Tía Familiar Amigo Amiga Novia Pareja Pero a la que eso Está en tus manos A la que Dios te desa bendición Son otros 20 pesos Yo estoy Yo estoy Super ready Para ese momento Yo Yo me siento Tan bendecido Por Dios Y bueno No solamente por eso Pero Desde que tenía 23 años Chara va la cuña Sí Chara va la cuña Tú me entiendes Porque imagínate Desde que tenía 23 años He querido ser padre Ya Por muchos subibajas Por muchos subibajas Que he tenido en mi vida Una vez Una vez sucedió Y a los tres meses Ella perdió el baby Oh wow De verdad Sí Pasaron por esa experiencia Amar Sí Fue una cosa De demasiado Entonces cuando O sea Perdió las esperanzas Chaca De que podía No que la perdí Sino como que Se sentía como lejos Ya Entonces De la manera que sucede Tú me entiendes Era mi cumpleaños Yo y la mujer mía Después de una chelcha Nos juntamos A los dos o tres días Ella me dice Estoy embarazada Yo 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 no sabía ni cómo actuar Yo Wow Pensé en lo que había sucedido En el pasado Y yo siempre Y yo Le oraba a Dios Y le decía Diosito por favor Que esta sea La oportunidad De yo ser padre Yo le prometo Que yo voy a ser El mejor padre Que yo pueda Tú me entiendes Todo eso Todo eso Entró en la movie Tú me entiendes Pero Pero me siento Muy bendecido Y Volviendo a lo de la cuarentena Todos mis planes Todo lo que yo Todo 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 lo que yo he pensado Ha sido alrededor De ese muchachito Yo voy a Mi plan es ser El mejor padre Que yo pueda ser No no Y que me imagino Este tiempo Este Este downtime Tú me entiendes Que estuvimos obligados Sí Te ha ayudado mucho A analizar Y a proyectar Tú sabes A maquinar Cómo es que vas a actuar Cómo es que Cómo es que vas a bregar Con esta nueva vida Amado Y yo me siento Y yo me siento Como Tú sabes Cuando dice El tiempo lo dice todo Yo creo que Ese es el refrán Que más verdad tiene Y verdad Que es uno de los más reales Cuando tú tienes Como tú pasas Como por cosas Tú tienes Ya tú tienes Como los files Llenos de papeles Aquí arriba Tú dices Wow Es que Son muy pocas cosas Que se te pasan Como que tú ves La cosa antes De que sucedan El amor Que tú sientes En tu corazón Es diferente Es un poquito Más auténtico El tiempo Es increíble El tiempo es increíble Yo creo que con el tiempo Es que uno evoluciona Tú me entiendes Como ser humano Y en todo Y bueno Estás en ese proceso Donde tú me entiendes Ya no eres el mismo chaca Con el que yo hablé Hace cuatro años atrás Tú me entiendes No, ya Sí A veces Un par de años Tú sabes lo que quiero decir Tú me entiendes No, no Cuando yo salí Tú sabes que Yo estaba en un momento Donde yo quería Alcanzar lo que había dejado atrás Tú me entiendes Como Sort of Como Como en un rato Pero en competencia Conmigo mismo Sí, sí, sí Te quedaste hace cuatro años Tienes que trabajar Para ponerte a nivel Pero yo Gracias a Dios También Me siento muy agradecido Por Dios De que Mis fanáticos son fieles Los fanáticos que yo tengo Son como una religión Son como Una verdadera religión Yo me fui Y cuando volví Estaban ahí Yo creo que eso Es uno de los más fieles Porque se siente Se nota Y dos Cuando Tú estás en algún sitio Random Y sale el tópico Bueno Cuando se habla de Nueva York Cuando se habla Se habla de lírica Tenemos que hablar Del comentario El barrio Tú me entiendes Cómo Cómo te hace sentir eso De que You know Tú pusiste una estampa Tú tienes una estampa En lo que es el rap Como tal Tú me entiendes Estamos hablando De género urbano Pero tú sabes que Hay veces que se divide Hay gente que hace una cosa Otra Dembow Lo que sea Sí, sí Lo tuyo es rap Tú me entiendes Hip hop En verdad lo mío No es rap Ya Yo Yo sin embargo Aclárame esa Sí, porque un ejemplo Yo he escuchado Muchas veces Se refieren a mí Hacia como Un rapero Tú no es que hace rap No Yo soy un artista Completo Yo hago de todo Y yo me siento Que yo tengo la habilidad De rimar En cualquier ritmo Pero Yo me di a conocer En el mundo Como rapero Tú me entiendes Rap, hip hop Lo que sonaba En el momento Que yo me introduje A la música Ya Pero yo me considero Yo me considero Un artista Yo puedo hacer Dembow Y Yo puedo hacer Reggaetón Yo puedo hacer Atabachata Pero tiene que sonar Como Chaka Eso es la única Misión mía Si yo sueno Como yo La misión Está completa Tiene que tener Tu toque Tú me entiendes Exacto Yo no puedo sonar Como gente Porque Fulal No lo hace bien Yo tengo que sonar Como él No, eso no es así Yo me llamo Chaka Yo soy un artista Y yo 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 pinto De esta manera Esa es la que No estoy hecha Que yo aprendo Un blog Vamos a prender Si tú quieres Prendemos Vamos a prender Vamos a prender Vamos a ver Ah, no, no Prendemos esto después ¿No? Vamos Vamos Miren Esto es Payano Show Hablando claro Real Cannabis Tú sabes que Al final del día Esto es cannabis Gorilla Gru En la casa Mira Chaka Salud, salud Salud Para los cannabis lovers Tú me entiendes Lo que te estoy diciendo Normal Y oye No te sofocas Ni nada Get over Este es 2020 Tú me entiendes Lo que te estoy diciendo Está legal Tú sabes Por favor Please Y aunque no sea legal Acotúmbrense Que ya mismo Va a ser legal En el mundo entero Normal Vamos a ver música ¿Qué estás haciendo Chaka? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que hay corriendo? ¿Tú me entiendes? Porque había Estábamos haciendo cosas Vino el COVID Tuvimos que parar Now What are the plans? Bueno Ahora mimito Yo Yo tengo Yo tengo un año Enfocado en solamente Hacer featuring Y Y tirar Y tirar sencillo Ya Pero me he dado cuenta Que cuando yo tiro un proyecto La gente se vuelve loca La gente Eso es lo que Eso es lo que quiere de mí En el 2016 Salimos con Enero 6 ¿Verdad? Enero 6 De Mixtape Ese fue para mí El mejor El mejor proyecto Que yo he hecho Como mejor Lo mejor que yo he hecho La mejor droga Que yo pude Yo pude procesar ¿Tú me entiendes? Entonces yo me di cuenta Especial y fresh Cominado ¿Tú me entiendes? Que acabaste de salir ¿Verdad? Sí Yo me di cuenta El impacto Que tuvo ese Mixtape En la calle Eso yo dije Wow Y mucha gente Siempre me dice ¿Cuándo va a salir El otro Mixtape? El otro Mixtape El otro Mixtape Yo digo yo Tú sabes que Me voy a poner para eso Tengo un proyecto Que va Va lento Pero va corriendo Que es con Alpa ¿Verdad? Chucky y Alpa Están haciendo un mixtape Salud a Alpa En la casa Salud a Alpa Mi hermanito Rapero de like Recientemente Empecé a trabajar Con Le Magic Uno de los mejores Productores aquí En Nueva York Mío Salud a Le Magic Tremendo talento Oye Sí Shout out a Le Magic Entonces decidimos Hacer un proyecto ¿Verdad? Y yo le quise Llamar 23 Ya El número 23 Es simbólico para ti El número 23 Bien simbólico Tiene 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 mucha Tiene mucha cosa Como que Como que Como que Como que van conmigo Empezando por el 23 De noviembre Que es mi cumpleaños Adelante El 23 Es mi Mi número Mi número preferido Mi número de la suerte Mi número de todo Me lo tatué aquí El 23 Adelante Mucha gente se pregunta ¿Qué significa ese tatuaje? Eso es 23 El hijo mío Se llama Jordan ¿Entiendes? Oh wow El número 23 Y le puse Jordan Porque es el 23 ¿Entiendes? Uno de los números Más valiosos En la historia En la NBA Y en todos lados El mejor Mi Esto en verdad No tiene que ver con eso Pero Mi Mi atleta preferido El Lebron James 23 Ya También ¿Tú me entiendes? Es como que Es el número Entonces Para que la gente Le llegue el significado De por qué Yo estoy nombrando A mi hijo Jordan El 23 Exclusivamente Por el número 23 Entonces El proyecto que voy a sacar ahora Lo voy a titular 23 Ya Eso tiene que ver Eso tiene que ver mucho Con toda esta experiencia Con todo lo que está pasando El nacimiento del baby ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí ¿Qué podemos esperar en 23? Chaca Bueno Yo tengo Una sola canción Ahora mismo escrita Pero Yo Una sola chaca Todavía Ahora está Una Yo estoy Por ponerme un reto Ahora mi mi hijo Mi niño Con el señor adelante Nace agosto 17 Ya Yo quiero terminar 23 Para agosto 17 No tiralo Pero tenerlos ready Para agosto 17 Tenerlo cuadrado ya Como el tín descrito Si puede Es chaca bro Es chaca Esa es la vuelta En eso ahora mismo que estamos Estamos haciendo un relocation Ahora Ahora vamos a bajar I wanted to get there I wanted to get there Mi gente Estoy un poco triste Para nosotros los fanáticos You know Los panas No, no, no ¿Cómo va a ser? Los que lo quieren con cojones Tú me entiendes Aunque yo y él Tú sabes Nosotros siempre Mi gente Estamos Oye Esto es tan orgánico El apoyo Porque no nos vemos Todo el tiempo Even though We're in New York City Tú sabes Sí, pero el amor Es bacano Es bacano Pero entonces ahora Se me va un chismas Para allá Tú me entiendes So Háblame De esa relocation Este nuevo paso Que estás dando Que es bien importante Bien serio El chaca El cual te aplaudo Pero Quiero que seas tú Que se lo explique A la gente ahí Esto es Esto es personal Pero como uno es artista Lo personal de uno es público Sí, verdad La gente dice No, porque yo tengo una vida No, tú eres artista Tú eres artista Eso es como firmar un contrato Sí, sí Eso venía en el package Tú me entiendes Son pocas cosas Les pueden hacer privado Ya Porque ya uno es artista Y especialmente Con lo virtual ahora Sí, es de pingas Pero, pero Ok Me voy a mudar Para Miami Voy a continuar El mismo joseo De aquí Caminando Como un new yorkino Pero en Miami ¿Tú sabes lo que significa eso? Es que caminando más rápido Que todo el mundo Yo no sé si tú te das cuenta Que en Nueva York Todo el mundo tiene Una velocidad Parece que tiene un petardo En la radio Y todo el mundo Hasta que era Oye, tú no puedes Estar haciendo nada Ahora, mimito Y tú sales por ahí Y es huyendo La gente dice Ese está deprisa Ese tiene que llegar Donde tiene que llegar Uno anda en alta La vida en Nueva York Es rápida Con eso te digo Que yo voy para allá abajo Con esa energía ¿Tú me entiendes? Yo quiero criar a mi hijo Allá En Florida Creo que tengo Una oportunidad mejor De dar un mejor futuro ¿Qué más? La música La música Es la que domina Es la latina Sí, sigamos hablando De eso Chaca Te vas Te vas Para Miami Tú me entiendes Con la mentalidad De New York De New York Porque es la realidad Mi gente El que no sabe El que a lo mejor Todavía no ha tenido La oportunidad De venir a Nueva York O saber Nueva York Es alcohol Tú me entiendes Es un lugar Tú me entiendes Que hay que verlo Hay que verlo Tienes que vivirlo Tú me entiendes Entonces El punto con esto Que voy a decir Es simple Chaca Que si uno la hace aquí Tú me entiendes Donde es tan difícil Donde Donde tú tienes que acoplarte Un estilo de vida Que es bien rápido Como tú acabaste de decir Bien rápido Eso es cierto Y tú sobrevives aquí Yo creo que Se sobrevive En cualquier lado En cualquier lado Eso es verdad Eso es mucha verdad Y es que Mucha gente Escoge eso Por otro lado ¿Verdad? En verdad Yo Lo que a mí me llega Cuando yo escucho eso Eso es que Que Se me olvidó Porque estoy arrebatadísimo Gente Esto es real Esto es hablando Claro No Pero ¿Qué te iba a decir? Que cuando dicen Tú sobrevives Tú sobrevives Donde sea Ya después de que Tú viviste en Nueva York No es que Porque este es el lugar Donde más Trabajo se pasa No es eso Es que tiene Como una forma Única De como sucede ¿Sí o no? Es como Tiene que vivirlo Como dijo Pajan Tú me entiendes Que viviendo aquí Es como tú Te puedes percatar De eso Pero Chaco Una pregunta Tú sabes Vamos a ver claro Antes de pasar a COVID Quiero hablar de la música Aquí en Nueva York Como tal De la música urbana De cómo va Aquí en Nueva York Hay talento Con cojones Puñetas Mucho talento Así como tú Hay muchos Muchos talentos Tú me entiendes Que si nos ponemos A mencionar Son un montón Ustedes lo saben Hay mucho talento Pero ¿Qué es lo que está pasando Con la música urbana En Nueva York? Porque mira De repente Esto es una decisión Que tú estás tomando Pues por ti Y esto Pero seamos realistas Si a lo mejor Aquí fuera donde es Para la música Ahora mismo Tú me entiendes Yo estoy aquí En casa editando Tú me entiendes Y hablando por el Instagram Tú estás allá afuera Tú me entiendes Con los colegas Aquí en Nueva York ¿Cómo está la música? Yo pienso que Ahora mismo La música está heavy Hay muchísimos Ponentes Que están saliendo Y eso Y eso es muy bien Porque mientras Más altita mejor Tú me entiendes Hay muchos Que no lo ven De esa manera Shout out A toda la nueva generación Y a la vieja Tú aquí en Nueva York Tú me entiendes Que hay muchos durísimos Claro Tú me entiendes Yo Yo soy un tigre loco Yo tengo corazón Para todo el mundo Entonces yo soy un tigre Que A mí no me importa Dártela Porque Eso no me quita De 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 yo ser hombre Ni nada De tú ser chaca De decirle a otra persona Mero usted es duro Usted está heavy Eso no te va a ser menor Nothing bro Nothing So Con eso dicho Estos chamacitos Y ahora Lo que están ahora Lo que están ahora subiendo Ellos son así Ellos son Ellos son tigres Que cuando me ven Me dan el 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 respeto Que yo me merezco Tú me entiendes Yo chaca And that's appreciation I think that That goes far Tú me entiendes Los tigres Los tigres Hasta cantando La lírica mía Y de todo Y curándose conmigo Celebrándome Porque ellos saben Que yo Hice algo Y tú me entiendes Claro Todavía se está haciendo Claro Porque la carrera continúa Pero yo digo Hice algo Marqué algo Hicimos Déjame no hablar Como que fui yo solo Pero estoy hablando En el sentido De los que se inspiraron Conmigo Claro Tú me entiendes Así que Que todos tus logros Y lo que tú has hecho Con la música Tú me entiendes Tú estás llamándolo Estás haciéndolo Por todo Me entiendes O sea Exacto Ganas tú Ganas todo Ganamos todo Tú me entiendes Exacto Exacto Eso es lo que yo quiero Que el género Entienda Tú me entiendes Que Sea el nuevo Sea el de la vieja Tú me entiendes Sí Que es que no importa Tú Tú puedes Tú puedes Tú puedes Nosotros trabajamos En una corporación ¿Verdad? Y en verdad Es un solo departamento Totalmente No entró De departamento De una corporación Con un solo departamento ¿Qué hace ese departamento Para que esa corporación Continúe Fluyendo? Trabajan En función Un sistema Eso se llama Un sistema ¿Me entiendes? En Puerto Rico Hay Los morenos aquí Los americanos Tienen un sistema Tienen una estructura Hay un sistema Entonces Hasta que nosotros No entendamos Esa parte Nosotros Nosotros no vamos Echar para adelante Como movimiento Pero estamos echando Para adelante Porque No fue algo Como que Una vez Una vez Hubo Pero ya no hay No La saga continúa Eso significa Que de un momento A otro Esto va a suceder Porque es que Es que la gente Está en hambre Ellos están viendo Que es una visión Se ve No ha sucedido Pero se ve ¿Tú me entiendes? Y eso es muy importante Eso yo pienso Que los ponentes De ahora Están empujando Esa parte Y esa parte Yo creo que Es la más importante De lo que Es la creación Del sistema New York Muy interesante Observación Ahí chaca Porque Es como te digo Mano Yo digo Mano Aquí en Nueva York Hay tanto cabrón Talento Entonces Pero a la misma vez Yo creo que Debe de haber Debe de haber Más disciplina ¿Tú me entiendes? En cuanto Como te dije Debe de haber Lo hubo de haber Debido Pero que pasa Estaba En una mentalidad Como De muñequito Como de fantasía Totalmente Como que Tú te fuiste En un pensamiento El pensamiento Es Yo soy altita Ese tigre Es altita Yo lo veo Como una amenaza Yo lo veo Como competencia Yo no lo puedo ayudar A él En ningún sentido De la forma ¿Tú me entiendes? Porque Porque ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Porque si él sube Entonces yo bajo No No es así Esa persecución ¿Entiendes? Entonces siempre Es como una vaina Hasta la presencia Es diferente Cuando estamos juntos En los videos Dique tripeando Dique que estamos en cura Uno se tira para las fotos Y se ve Dique el movimiento Nuevo Yorkino Pero ese es el momento Nada más ¿Tú entiendes? Wow, wow, wow Esto es épico ¿Entiendes? Ese es el momento Nada más Entonces nosotros tenemos Que nosotros tenemos En verdad Que ser realísticos Mentalmente Porque Loco La movie La movie se ve En los ojos del mundo ¿Verdad? Que es Instagram Ya Pero no Pero no es lo que es ¿Por qué no en verdad Porque tú no ves Cuando Cuando Como te dije En los sistemas Lo de Puerto Rico Lo de Los morenos de aquí Sí, los americanos Hasta en Santo Domingo En Santo Domingo Tienen su sistema Porque 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 Lo altita Viven de lo que ellos hacen ¿Tú me entiendes? Totalmente Totalmente Ya Ya Ellos viven de eso Y al vivir de eso Solamente Al ese Solamente Ser El Se nota El único Tú me entiendes Esa única entrada Digamos Tú me entiendes Whatever Pues tú sabes que el hambre Tú sabes que la acople a eso Tú me entiendes El tratar de preservar eso Tú me entiendes Te obliga a tener que aplicarte un sistema Tú me entiendes Exactamente Yo entiendo que si tú O sea yo creo que pues pasa el de que tú me corrige De que si yo tengo todos los recursos de yo costearme yo mismo Eso te puede llevar a una mentalidad ¿Tú me entiendes? Donde Esa mentalidad ¿Me entiendes? Es de que ah Tú me entiendes Sí Pero Como Más lo mío Pero como te dije Ahora yo veo Que eso se está arreglando Tú me entiendes Que no Que no se está viendo así Pero esa era la mentalidad Tú me entiendes Por mucho rato Sí Ahora Tú me entiendes Veo muchas colaboraciones Aparte de eso veo Redes Que están Que están Metiendo manos Tú me entiendes Aquí en Nueva York Todos los estudios Están activos Los productores Que nada más Le producían A Liru Que se yo Quien Ya a ellos Le interesa Producirle A los tigres Porque ellos ven Que hay una vaina Pero Pero no ha sucedido ¿Me entiendes? Entonces tú sabes Cómo la gente Son Que la gente Le gustan los trends When something's trending Es donde Todo el mundo Está mirando Y debería ser consistente No just because of the trend Tú me entiendes No porque No por moda La unión Debería de ser Constante Pero yo lo digo Yo lo digo En el ojo En el ojo Público Mundial Tú me entiendes Que Así es La gente Como dice Como dijo What if you want Una vez Con la cara fea Para que te creas ¿Tú entiendes? Normal 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 Mira Chaca Entonces te vas ahora Para los Miami El Chaca Tú me entiendes ¿Con quién te gustaría Trabajar Una vez Te establezcas allá? En Miami Sí En Miami Chacho Yo tiro para arriba Yo digo Yo digo Un ron Con Bad Bunny Con Uff Con Chacho El conejo malo Yo creo que Quedaría Quedaría interesante Tú me entiendes Porque ya hemos visto Y mala mía Yo sé que tú Ahorita aclaraste Dijiste que es artista Pero acuérdate Tú sabes que yo Yo soy fan Tú me entiendes Yo soy fan de la lírica Esa que tú escupes Eso sería bien interesante Tú me entiendes Ver esa combinación De ese estilo De Bad Bunny You know Bien único Con un poco de De liricismo Bien cabrón Tú sabes Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto En acción Con Calle 13 Y tú sabes Esa función Eso fue lo que yo vi Yo dije Yo dije Porque tú sabes Cuando yo Hago un featuring ¿Verdad? No es solamente Dije Coño Aquí hay una oportunidad O coño De Tigre Suena bacano Vamos a hacer una canción Ya Y como muchos artistas Que yo he escuchado Que dicen Vamos para el estudio Hacer un trap Vamos a hacer un dembow Yo no hago Yo no voy para el estudio Así payano Porque La música Es un arte Yo estoy pintando Enséñame el beat Vamos Ve creando la vaina Que yo voy creando Por este lado Sí, sí Que debe de Debe de haber Siempre una musa De por el medio Sí, claro Porque es que La música es una vibra La música es vida Eso Sí, sí Buena salvación El que entiende la música Entiende que la música Es Ata vida salvado La música Ata vida salvado Óyeme A mí me han tirado Fanáticos Que yo me he quedado Asombrado Que yo digo Wow, esto es increíble A mí me han tirado Fanáticos Que me dicen Yo Yo estaba al bordo De quitarme la vida Wow Yo estaba Yo estaba Ya mismo Que me iban a matar Que yo estaba Que Y yo escuché Tu música Y yo estaba pasando Por un momento Difícil Con la Con la que era Mujer mía Wow, loco Se me murió un familiar Wow, loco Como que siempre Tú me entiendes Yo decía Y yo decía Wow, chaca Tú haces eso Lo que tú Lo que tú estás pensando Que tú escribes En un papel Tú haces eso La música tiene poder Loco No, y con ese poder Viene una responsabilidad Sí, sí Tú me entiendes Entonces yo creo Que eso es lo que tú Te vas a hacer En el sentido de que Tú no puedes jeopardize Esa conexión Que tú tienes Con los fans Tuyos Tú me entiendes Con quien aprecia Tu estilo Con quien aprecia Tus cambios Sí Porque como ya estableciste Tú sabes Tú estás pintando Tú me entiendes Entonces es una pintura Y es una pintura Que viene por una inspiración O whatever Lo mismo aplica Cuando vas a colaborar Con alguien Tú me entiendes So volviendo A lo de las colaboraciones Bad Bunny Yo pienso Sí Claro que todos los artistas Van a decir No, claro Cualquiera Pero yo lo que digo Pero tú tienes tu razón Como que va Porque él se va Por ese mundo Que yo me voy Tú me entiendes Él se va por ahí Él tiene Él se Te identifica Con ese viaje Que él tiene Tú me entiendes Él se va Él se va lejos Como yo me voy lejos Tú sabes con quien yo creo Que quedaría uno bien cabrón Y mala mía Que te interrumpa Yo te adora Bad Bunny Ya tú sabes Con Chaka Cabrosísimo Churulú Vamos allá Con el miejo El broco Brother Oh, el mío El mío El mío El broco Con el mío El gordo Quedaría durísimo Brother Shout out Shout out Wesley Come with it Come with it El mío Mira Chaka Oye Estábamos hablando ahorita Ahí tras bastidores Tú me entiendes Tú me estabas Yo no estábamos hablando De la amistad Mano Y Y ahí Con el pasar de los años Tú sabes Que ya hablamos Que todo evoluciona Cuando va aprendiendo Tú me entiendes Y que hoy día Es como que Papachaca ¿Qué significa la palabra amistad? Vamos a moverlo por ahí Déjame facilitarla Y Déjame entonces Hazte un trago Let me ask you ¿Qué significa La palabra amistad O amigo Pachaca? La palabra amistad La palabra amistad Óyeme En esta altura de juego Donde estamos ahora Mimito 33 años de edad Yo he pasado Un trozo de vaina Yo he conocido Mucha gente A esta altura de juego Manito Yo Ya Esa palabra Todos los días Como que Como que se pone Más chiquito Como que va Como que el tamaño Como He visto He visto la película De Edmund Que él se pone Grande Y después Así Mimito Se está poniendo La palabra amigo ¿Por qué chaca? Todos los días Se revela algo nuevo De persona Que Y yo digo Pero como así Manito Tú me entiendes Es una vaina Tanta Como yo te estaba Diciendo Es tantas Hay muchas Hay muchas cosas De mi pasado Que yo me siento Que Me voy a hacer Como que Ni pasaron ¿Tú sabes por qué? Hablame Porque la gente Que estaban En ese momento Conmigo Son falsos ¿Tú me entiendes? Son de mentiras Entonces Todos los días Como que uno Se va Como 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 Dando cuenta De eso Entonces Yo Entonces Yo lo que digo Es que Que Mi papá Y Mi mamá Sí Me estaba hablando De un refrán Sí Mi papá Y mi mamá Me decían Me decían Esto mucho Pero mi papá Siempre me lo decía Te lo recalcaba Te lo recalcaba Sí Él siempre decía Amigos Somos tú Yo y tu hermano Y después Todo el mundo Y Y Y Y Y Y mi mamá Me dijo una vez Cuando a ti te pase algo Algo malo La cara que tú vas a ver Son estas que están aquí Uff Uy Oye Eso está para pedo Y yo Como Como Caraba los viejos Sí Yo como Lo que soy Un teenager Que ando todavía Buscando Desarrollando Identidad Tú me entiendes Buscando Y Encontrándote Encontrándote Yo estoy pensando Que yo me la sé Todas Y mira ahora Yo tengo 23 años De verdad Chaca El churulú Se lo dice Real Oye manito Es que It might sound Corny At the moment Pero That shit Is facts My nigga Straight up Trust me Confía en mi I'm not Yo Yo no quiero Son a Dica Como Dica Yo Oh No 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 I'm telling You Skip The bullshit I'm telling You Pay attention To these people Because Ellos tienen Como una manera Como de De saber Como va a ser Tu futuro Y ellos Y ellos te tiran Tu No sé si es Dios Que te mande Ese mensaje A través de ahí No pero es una realidad Tu me entiendes Ese refrán Eso va con el Con el de que Dale tiempo al tiempo El tiempo te dirá Que again You know Goes back to what we're talking about Tu me entiendes El tiempo te dirá Es así So So you know It's fact man You know Tu te das cuenta El tiempo te lo dice You know Quien tae Quien se mantiene Quien no You know what I mean Yeah Pero Como te dije Esto sabe Amigo Como les dije Llévense de ahí Llévense de ahí Siempre tengan en mente Siempre Aunque Aunque ustedes tengan La mejor amiga El mejor amigo Que ustedes tengan Que sean Ay pero coño Pero que yo estoy con él Desde los 7 años Confía en mí Uno no termina De conocer Al ser humano Ah no ese otro Ese ya este es el tercero Bien sabio Pero esa gente Que te montan Esa cotorra While you While you a little nigga Llévate de ellos Llévate de ellos Que mira Que tu vas a evitar Muchisimos trompezones En el futuro El que coge consejos Llega viejo Tu me entiendes Muchos trompezones Si o no Totalmente Totalmente Y creo que era algo Bien valioso Tu me entiendes Que estábamos hablando ahí Tras bastidor Y tu sabes que Estás hablando claro Y este es mi hermano Y yo le dije Chaca Espérate Chaca Espérate Vamos a darle Vamos a darle a esto Frente a las cámaras Tu me entiendes Para que la gente You know Claro Claro A que le hable directo Ahí a los fans Tenemos que hacerlo Claro Salía No salía Pero Besides that I love you baby Tu sabes que ya Es mi hermano El cannabis Tu me entiendes Trabajando Y Chaca no Porque you know He just had some surgery Tu me entiendes Entonces yo Yo le tenía aquí Un white henness Esperando y todo Tu me entiendes Pero que Pero que está bien Por lo menos Estamos compartiendo cultura Que es lo importante Tu sabes Después de 4 años Brother Chaca 4 Long years ago Marry back Pero siempre Siempre nos juntamos Mira Nos juntamos En la última entrevista Antes de yo caer preso Tú me licites Fue como en el 2000 Ya no tenemos una historia Sabes que voy a hacer un collage At this point We're going to have to do a collage De todos esos tiempos Que chara va a vivir Porque fue en En el release party Del triángulo Ahora no va a ser La serie El primerito El primerito El primerito El primerito De ayer Y cuando saliste Tú Van a ir Tú estás loco You're my brother Normal Normal Pues sí No, no Esto no es ni Esto no es ni Ni una entrevista No, sí Así le dije también Le dije Bueno, no tengo pregunta Esto es chilao Esto es chilao Esto es chilao Esto es chilao Tú me entiendes En flow normal Antes de que te me vaya Entonces ven acá ¿Qué vas a estar haciendo Ahora antes de que llegues allá? ¿Tienes algunos proyectitos? Antes de que te vaya para Miami ¿Qué es lo último ¿Qué vas a estar haciendo aquí En el NY? O sea, por el momento Oh, bueno Tengo Me queda poco tiempo Pero estoy ¿Te gustó que me va a hacer A few days? Sí, sí Te lo pillé a tiempo Estamos por hacer Dos videos Antes de yo irme Y Y tengo que grabar Tengo que terminar un tema Con Lady Vex Que estoy haciendo Un Shout out Un show Uf Shout out A una de las féminas Oye, esto no es porque Es real, oíste Sí, sí Esa muchacha Tiene un talento durísimo Oye, tiene Tiene un piquete, bro Tiene un flow Y tengo que decir Lo que Shout out Muchos tigres Quieren Hacerse lo loco Digo Que ella no es dura Esa tipa rompe Más dura Que muchos tigres No, no es dura No, no es dura Es dura Shout out Shout out Lady Vex So, shout out Lady Vex Y ella es la que En verdad La está haciendo allá Que diga La que en verdad La está haciendo aquí En la ciudad ¿Tú me entiendes? De las mujeres Tú me entiendes De las mujeres Tú me entiendes Ella es la que está ahí Yo nada más oigo Lady Vex Yo también So, dime Eso te dice algo Totalmente Totalmente Tiene mucho talento No le baje ni así Mi santa So, me estaba diciendo Con Lady Vex El drill Yo y Alpa Tenemos que terminar algo Yo tengo que grabar Una canción con Dova Montana Y Nelly Nels Que esos chamaquitos Saludos Oye Esa gente Yo te voy a decir una cosa Oye Hablando claro Porque ese corillo Todos son duros Y me gusta Es como un G-Union Esa gente ¿Tú me entiendes? Creston Family Creston Family Ahí está Entonces Hay que apreciar La estructura De gente así ¿Tú me entiendes? Las salen los instructions Tú lo ves Tienen su estructura Ahí ¿Tú me entiendes? Creston Family El mejor remix Que me gustó a mí Que lo saben ellos Que ya lo he dicho Público El panda remix Back then Cuando salió La panda De Designing ¿Cómo es que se llama? No, yo sé Recuerda la canción So they did it With Nengo Yo creo que yo Hasta luego vi ese video Y está durísimo Oye Nelly Nels Esa gente son duros Shoutout A todos Yeah, yeah, yeah Esos son Vía mafia De los niños Esos son los que tienen A Nueva York Metiendo manos También hay Ya que estamos hablando De los vatos Vamos a shoutout A el de los vatos Ya que hablamos De el corillo Creston Family También hay otro Panita Que es de los míos Que está sonando Por ahí Que se llama Capito Santo Capito Santo Daikman 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 Ese es mi sangre Entonces hay otros También Chaka Yo creo que Obviamente Yo creo que lo he escuchado Chucky Creo que Chucky 73 Esos son duros Y entonces Feri The other one Durísimo Mi gente Chucky 73 Es el coro Durísimo So going back To what you're saying Hay una cepa Bien chévere Alongside Tú me entiendes Gente como Lito Messia Capuchino By yourself Oh my god La lista está laiga Mano Espérate Espérate Que tengo Tengo que dar un shoutout A dos tigres Que están durísimos Hay muchos por ahí Morenos 5 Shoutout Picante Again Mi hermanito Memo Bubu35 Turo Viene durísimo Se sicario Shoutout My brother Y mi hermanito Kelly La antorcha Kelly la antorcha Kelly la antorcha Que me estabas Me estabas explicando Que lo bautizaste Kelly la antorcha Él se llamaba Frank Kelly el real Pero le pusimos Para que la gente le llegue Tú me entiendes Le pusimos Kelly la antorcha Tú me entiendes Bautizado por el churulú Y le dicen la antorcha Si ustedes quieren saber Por qué le dicen la antorcha Nada más tienen que ir Para YouTube Para que ustedes le llegue Esa es la que hay Mira Chaka Brother Ya hablo Tú sabes que te Love you my brother Love you too brother Es de corazón For real For real Tú sabes Y Todo Todo lo que hace Me alegro Tú me entiendes Siempre estoy ahí No hablábamos con Tante Pero Again Love is love Love is El cariño siempre es igual Y Y bacanería Y mi hermano Y estamos chiquitin ¿Y tú sabes qué? By the way Este Yo By the way Que la gente al amor No lo sabe This is the first Time Nosotros nos quemamos Un pollo Together Right Oh yeah This is the first time No es que No es que Créeme Yo la primera vez Te entrevisté We did nothing Después tú saliste Entonces Y ahora Esta conversación Que no hay ni entrevista Esta conversación Es épica Bacanería En tricopollo Catching up Catching up Catching up Catching up Va a ser papá ahora Wow Super excited Tú me entiendes Chaka con el viejo Chaka con el viejo Daddy My little king My little king Baby George Duro, duro, duro ¿Y cómo se siente Tu mamá? Oh, feliz Porque es el primer nieto De ella So Y ella Hace tiempo Que quería un nieto Y Yo he hablado de adelante So Cuando ella Cuando yo le dije Natalita embarazada Yo digo ¿Qué? Oiga O sea Tú sabes Cómo que ella Como que ella No va a parir Wow Wow Amén Amén Pues yo te deseo Todo lo mejor Que salga todo bien En el embarazo Y nada Papi Te deseo lo mejor En esta nueva Gracias bro Gracias Audisea Tú me entiendes Esta nueva trayectoria Este nuevo sendero Sí Que yo creo que Los cambios son importantes Los cambios Y especialmente drásticos Así Tachos caen bien Caen bien So You know Pero Para un trozo de bacanería Cuando lleguemos Cuando lleguemos Para allá Para Miami Lo que vamos a hacer Como te dije El mismo joseo Hacer mucho video Hacer colaboraciones Yo tengo Como 8 o 9 estudios Que yo puedo coger para allá ¿Me entiendes? Que tengo la verde Sí Que en realidad No es como que You know Tú te estás yendo You know Tú estás haciendo No es como que No es como si tú estuvieras Haciendo una transición De que De Nueva York Pa Pa Iowa Wisconsin Tú me entiendes Que diablo No Que charao Que charao Tú sabes que Pero digo yo Que tú me entiendes Lo que te estoy diciendo Sí No yo le llego Yo le llego Tú sabes que Que normal ¿Me entiendes? No no El chaco Es los Es los Miami Sí como te dije El mismo joseo Allá estamos Allá yo conozco Tittery Mundate ¿Me entiendes? Yo conozco muchísima gente allá So Por eso que yo me siento Que ese es como My second home Like In the US I gotta call my second home Después de Nueva York Florida ¿Me entiendes? A mi me encanta Florida Yeah I fuck with Florida Se parece Tiene un parecido a Puerto Rico Claro A los A la gilda Porque Tiene playa Tiene de todo Mano It's nice It's nice Ajá Es el Caribe De este lado El Caribe En USA Mira Chaca Mano ¿Tú crees que Mano Es que Chaca Se tuvo la operación Y no sé ¿Tú crees que tú estás En condición de tirarme Un medio pocillo ahí Mano? De bendecirme con algo ahí ¿Con qué? ¿Con qué? Con un medio pocillo ¿Tú me entiendes? Tirarme un Un Bersa O estoy empujando I'm pushing I'm pushing I'm pushing Estaba lejos Pero no Pero volvemos Volvemos Porque estamos en esto You know what I mean Tú sabes Va a cerrar con un broche de oro Mi gente Oye dice Un artista a mí me preguntó Que cuánto yo cortaba Para un featuring Le dije Y me miraba Que qué pensaba Oye Palomo Yo no puedo estar pegado Pero como quiera Sigo siendo Chaca ¿Qué tú pensabas? Soy exclusivo Entre los seres vivos Leyenda No te compares conmigo ¿Qué tú pensabas? Yo no me porto mal La demo decía Que Chaca era muy lirical Entonces después De esta cantadita Me ganó el Grammy La revelación De toda la altita El cuero de tu mujer Se me dobló Para que le diera Por fama Le monté que te escribas Te llamara Y te vociara ¿Qué tú pensabas? Como el Palomo Que fronteaba Pensó Que nadie iba a pasar Si la mano me alzaba Panita No te lleves de mi cara ¿No te han dicho? Te pasas Y te voy a meter Esta navaja Por los chichos ¿Qué tú pensabas? A mí hágame el saludo Que mi cara Tiene que estar en el centro Del escudo Yo soy todo eso Y tú vienes siendo La mitad de la mitad De una gota Que sale con detornudo ¿Qué tú pensabas? Gelipita Cominzo Este verano Te va del mono Mi gente Se la que hay hablando Claro Chaca baby Gracias Oye Y no hay puse Y no hay puse Porque llevamos aquí Tú me entiendo un rato Compartiendo un poco cultura You know Cannabis down Tú sabes Como es Chilling Chilling Pero gracias bro Siempre Te aprecio con cojones Igual Igual Te deseo todas las bendiciones El universo Y nos va a mover allá Y nos va a mover allá Tú me entiendes Y adelante Claro Y yo siempre voy a venir Voy a venir para acá Cada dos o tres meses Yo estoy aquí Ya Ya Pero voy a venir a trabajar A grabar De una poco Tú sabes Ya ahora no vivo Esto lo van a ver aquí Los fans O ya Probablemente Cuando ellos vean esto A lo mejor ya Tú solo hay que has dicho Pero ya tú lo compartiste Yo te sigo Pero you know No he visto Si lo has puesto o no Si solo has dicho Los fans ¿Están claros de que Vas a hacer una transición? En verdad No Pero Pero los que llegan Les llegan Tú me entiendes Ya 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 Porque yo en verdad Yo en verdad Porque tú sabes que Te lo pregunto Porque hay fans Fan Tú me entiendes Tú fan de Nueva York Tú me entiendes Oye que es cabrón Que se siente cabrón Papi Chaca Yo en Nueva York Chaca El blog Tú me entiendes Y ahora Chaca Se nos va para allá Tú crees que Yo 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 lo Yo lo veo Como que Cójanlo como Que Nueva York Como que Le está toda la libertad Va a ir allí Y va a representar Lo mismo Que yo siempre he representado Pero Va a plantar La torcha Pero en otra tierra Normal Tú me entiendes Y de ahí Empezar A cruzar Para Santo Domingo Para Puerto Torro Y para todos lados Para Colombia Para todos lados Tú me entiendes Y ese va a ser el puente Bueno mi gente Esa es la que hay Mano Este No lo voy a empujar más Yo creo que ya Ya le di Ya le di Yo Again baby Thank you so much Tú sabes Que tú eres mi hermano Aquí toma que tú le quieras dejar ahí A la gente Tú me entiendes Medio pocillo De último Ahí tú sabes Tipo flow mensaje Ahí pan Aquí pasando la chile Aquí pasando la chile Tú sabes Entre hermanos Bajo en Suecia Tranquilo 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 Real Real Lo más importante Real Transparente En bacanería Zanahoria Porque hay mucha gente Que una vez coge esto Como para otro Esto en verdad Es heavy Esto tranquilo Nadie se ha muerto de esto Tú me entiendes Tú lo puedes Tú lo puedes Meter a Google Y poner ¿Cuánta gente se ha muerto De marihuana? Y te van a enseñar Un cero de este tamaño Grandísimo Tú me entiendes Ahora sí vas a poder Orientarte De todos los beneficios Propiedades curativas Claro Y todo eso Independientemente Se utilice recreacionalmente Así que Y cualquier cosa Mi gente Si te quieres orientar Sobre el cannabis Pásate por hablando cannabis A que te pongas Oye Oye No para que le lleguen Porque hay mucha gente Que ven esta vaina Como que Que otra vaina Si no Que mira esto Que droga Uy se pone Se exageran Se exageran Pero hay muchos Que andan estresados Que dan dándole mente A la vida Tú me entiendes Ya bueno Perdiendo el tiempo En una energía negativa Y tú agarras Y Y enrola uno Y lo prende Y Cuando viene a ver Tú te olvidas de eso Y atabucate la manera De cómo resolver La razón por la cual Tú te has estresado Totalmente Y ya Bacanería Y no ha pasado nada Y Hay mucha gente Que no sabe El origen De la marihuana Totalmente La razón por la cual La marihuana Es ilegal Es Porque Los gringos Los mexicanos Porque tú sabes México y Estados Unidos Es solo una tierra junta Vamos Danos el bueno One charla Verdad Entonces Entonces Los mexicanos Estaban empezando A darle A la gringa Y los gringos No estaban en eso Empezaron a salir Sí porque decían Decían Que Que se las estaba Este Que las convencía Que ellos Lo usaban Para convencer A la mujer blanca Tú me entiendes Exacto Que va a perderla Que si todo esto Que si todo lo otro Sí No 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 Exactamente Entonces ellos Lo que estaban diciendo Era que Que cuando esas mujeres Fuman esa vaina Ella le da como Un ataque de risa Como que Como que no son ellas Entonces En esos tiempos Eran tan tapados Que ellos decían Como que eso era Como un Un poseído Algo Por eso Sí 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 Que la usaban Para correr y poseerla Cuando en realidad Tú me entiendes Entonces Primeramente fue Dios Que se inventó esto By the way Para los que no Para los que son De religión Sí exacto Alante Sí porque es que Es una mentalidad Pero si Si tú ves esto Con 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 lógica Es una estupidez Como la gente ve esto Eso Totalmente 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 El cigarrillo Es una cosa Que mata Eso sí mata Eso sí ha matado Y se lo fuman De a caja Ajá Entonces Otra cosa Mira voy a poner un ejemplo Bien 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 Sabes que yo he hablado De esto antes Y es cómico Porque Estamos hablando En español ¿Verdad? Estamos hablando De la comunidad latina Y qué sé yo Culturalmente ¿Verdad? Critican No Que el cannabis Y la marihuana Porque no entienden Alguna gente No quiere entender No quiere ver más allá No quiere como usar la lógica Pero si hablamos real Yo por lo menos estoy acostumbrado culturalmente Que en todos los baby showers En todos los cumpleaños En todos los diecisañeros Lo que sea Hay más romo que regalo ¿Tú me entiendes? O sea Cuando tú ves una actividad ¿Tú me entiendes Lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que hay? Al cuerpo El pira Tú sabes Ajá Y Pero tú me entiendes Y se supone que una actividad A lo mejor baby shower Que es papa Menor O qué sé yo Pero tú sabes que siempre Hay su barrita Y su jodienda ¿Tú me entiendes? Entonces es algo cultural hermano Es algo Educativamente cultural Que no Fue una costumbre Que vino Es igualito que la religión Cuando Tú 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 eres un chamaquito Ya cuando tú tienes Un poquito más de razón Tu familia te empieza a decir Que tú eres católico Ya tú crees católico Es una creencia ¿Tú me entiendes? Es como venga la mentalidad Los cabrones de evangélico Sí ¿Tú me entiendes? Y es lo que te digan Entonces Entonces Si el ser humano Que Tiene esa mentalidad De que la marihuana No Eso es droga Y esa cosa te lleva Para otra cosa Eso es mentira Totalmente Mucha mentira Y si no buscas los FAQ Hay un google ahora Mi gente Un teléfono Lo que sea Tú googleas Y te enseña Toda la información Toda los FAQ Nada de eso A la gente No se le caen los dientes A la gente No se pone flaco Y feo La gente No la usa Para hacer Ni que a matar Sí Sí Óyeme Ellos hay menos crímenes En California Porque Porque la marihuana Es legalizada ¿Ustedes sabían eso? Menos gente Se quieren matar Porque Todo el mundo Es un hippie Todo el mundo Lo que es chilao Oye yo fui para California Y a mí me tripió eso Porque No y es más allá Y en realidad Oye Es más allá Porque Esto es porque Los componentes Que posee Tú me entiendes Esta planta Tú sabes O el extracto De ella Tú me entiendes Y lo que causa Los receptores Del cuerpo Y todo eso Tú me entiendes Ataca Lo que es depresión Lo que es Tú sabes Ansiedad Tú me entiendes Claro Que en realidad Que en realidad Lo que llamamos Chilao Y lo que para otros Es mira Cómo está que es cierto No mira Es que Como tú te metes Y ya que nos ponemos Este oye Para hacer ya con esta Porque nos pusimos aquí Doctor Tuliro Tú me entiendes No eso no es nada Estamos en el otro ¿Cómo se llama? El cannabis En hablando cannabis Estamos hablando cannabis La realidad es que Reduce todo eso Tú me entiendes Eso está probado Ya afuera De que el cannabis Reduce Lo que es la depresión Lo que es la ansiedad Y lo que la gente ve Como que Ah mira No Eso es el efecto Tú sabes De la ayuda Que hace el cannabis Yo 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 lo veo Como algo heavy Mira Yo no bebo Yo no meto pastillas Yo no fumo crack Yo no vuelo pericos Yo no hago nada de eso Yo lo único que hago Es que Me doy mi fumadita Mi descuando en vez Y entonces como hace tiempo Bueno Nunca Habíamos tenido la oportunidad De compartir así Yo no le hago daño a nadie Yo siempre estoy en bacanería A mí El ataque que me pueda dar Pueda ser de hambre La canina Y ando feliz Y vivo mi vida tranquilo Y positivo Gracias al cannabis Positivo Positivo Yo Me pasa algo Bueno Gracias al cannabis Tú me entiendes Pero No entiendes Bueno No gracias a eso Pero No por eso dije Pero tiene que ver Por eso retracté Por eso retracté Tiene que ver con 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 Sí Con un sentimiento positivo Claro que sí Ya lo No pudiste decir De mejor manera Chala Entiendes Entonces 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 En verdad A mí no me pueden decir Es más Cuando a la marihuana Le dicen droga Yo me ofendo O yo digo No totalmente Eso no es una droga Eso no es droga Eso no es droga Y eso no te lleva A hacer otra cosa Eso es mentira Eso es un myth ¿Cómo que se dice myth En español? Mito Eso es un mito Ay bendito ¿Tú me entiendes? Eso es un mito Esa es la que hay Mi gente Estoy hablando Claro Payano Show Chaca mi hermano En la casa Este Nada Chaca bro Yo creo que Con esta se llamo ¿Verdad? Estamos ocultos Estamos chillen ahí Para que tú veas Ahí me invito Se acabó el vlog ¿Viste? El mío se acabó antes Y no es que se acabó antes Es que se me pegó Y lo tengo que tirar Para el lado Pero el de Chaca Se mantuvo Toda la entrevista Ahí no era Chile Único Bueno mi gente Esa es la que hay Si no te lo dije Te lo acuerdo Payano Top 10 My brother Oye Mi hermanito I love you Igual Como hemos dicho Pero es que es real You know Yo creo que Más contenido así real Normal Orgánico Tiene que Tiene que estar por ahí You know Duro así Así que Si no lo has hecho Te invito Te convido A que te suscribas Y ya que estás en esa vuelta Dar un campanazo A la campana Para que te mantengas el día Con todo lo que subo Cuando lo subo Y Chaca Dale a las redes Oíste Por si acaso No lo saben Por si acaso Yo soy Chaca Instagram Yo soy Chaca Twitter Y Chaca el comentario Facebook En Payano Ah Payano 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 AK Payano Docten En todas las redes Facebook Integra Youtube Churulu Twitter Uba Uba Hablamos Oúb 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 Oúb